¿Qué es el Burgués Gentil Hombre? No importa mucho encontrar algo positivo. Una versión libre. Willy Landin ya hizo un desastre similar con las mujeres sabias de Molière en San Martín. ¿Qué significa una versión libre? Una versión libre puede ser una versión libre de imaginación, libre de talento, libre de inteligencia. Eso también puede ser una versión libre. Y aquí no está el espíritu de Molière. Este intento por acercar el teatro, supuestamente creer que de esta manera se acerca al teatro a la gente, para mí es absolutamente contraproducente. Yo creo que aleja al teatro. Este tipo de espectáculos aleja al público del teatro. Tampoco Enrique Pinti está a la altura del personaje. El personaje es más complejo de lo que muestra Enrique Pinti, que parece que lo hiciera de taquito al papel. Entonces en ningún momento convence como el Burgués Gentil Hombre y en ningún momento la obra tiene la espesura polisémica que tiene todo clásico y el Burgués Gentil Hombre también lo tiene. La historia es conocida. Un burgués que quiere tener títulos nobiliarios, quiere ascender y acercarse a la corte, pero como es un poco tonto, cada uno hace con él lo que quiere. Pero lo peor es la apuesta. La apuesta de Willy Landín es muy mala, realmente es muy mala. Me da mucha pena y además pienso en el Teatro San Martín. Si el Teatro San Martín va a seguir en esta dirección, es la dirección equivocada, no tengo ninguna duda. Le muestro a cámara Pequeñas Intenciones de Jorge Consiglio, un libro que tiene un clima verdaderamente extraordinario, una prosa riquísima y por supuesto está aquí con nosotros. Quédate donde estás, maestro. ¿Cómo va? Muy bien, Osvaldo. ¿Te dicen ya maestro, Jorge? No, no. ¿Todavía no? No, no. ¿Qué clima hay que escribir para crear un clima tan siniestro, por momentos agobiante? Un personaje que tiene un hermano discapacitado, un personaje que parece caerse del mundo. Sí, es cierto. En realidad este libro lo escribí pensando en una biografía que me parecía particularmente interesante de un conocido. Lo que me parece de esa biografía seductor es la posibilidad de vivir por afuera de la sociedad sin ser un marginal específicamente. Como bien vos dijiste recién, la historia se trata de una persona que vive en una casa en Aedo y que le cancelan la cocina. A partir de ahí comienza una serie de estrategias de supervivencia sin hacerlo inmediato o lo que se nos ocurriría a todos que sería voltear la puerta de la cocina. Consigue un calentador, empieza a trabajar en casa de amigos, etcétera, etcétera. Por supuesto se despega de lo inmediato y va hacia una dimensión simbólica, ¿no? En este caso. El tema de los climas que vos decías es cierto. O sea, traté de preocuparme en cada capítulo en soportar un clima de tensión que no llegue a la asfixia del lector, digamos. Por lo menos espero que no llegue a la asfixia del lector. Lo has logrado, no llegue a la asfixia, pero es muy perturbador. Es una prosa muy precisa, muy transparente y un clima muy perturbador. Porque incluso hay algo que yo no sé si es del orden del amor que ocurre entre el protagonista y una mujer. Claro. Yo creo que hay un lugar de esperanza en este personaje. Me parece que hay cierto espacio de redención justamente cuando él conoce a Esther, que es una especie de mujer coyuntural, digamos. Aparece una especie de equivocación en su vida. Pero sin embargo el vínculo que construyen es un vínculo emotivo que lo ayuda a soportar su exclusión. A mí me impresiona cómo la novela, como toda buena novela, tiene que construir un mundo. Cómo construís un mundo tan marginal, tan perturbador y a la vez reconocible. Porque uno puede reconocer estos personajes. Me parece que la literatura cuando pone el foco en este tipo de personajes nos ayuda mucho a comprender el mundo. Sí, sí. Hay una cuestión que yo no me quería escapar y era justamente la magia de las pequeñas cosas cotidianas, ¿no? O sea, de los pequeños ritos que tiene el personaje, que por otra parte no tiene nombre, como para soportar esta exclusión. Digamos que yo no diría que llega a ser marginal, porque vos viste que tiene una relación, está incluido en la sociedad. Igual te puedo contar algunas cosas de tu novela, si querés. Sí, sí, sí. Digo, si querés te cuento, ¿te cuento? Yo no. Digo, comer un gato. Claro, claro. Digo, comer gatos. Sí, sí, sí. Está ahí, digamos, está muy cerca. Estoy contando muy poco. Es más, le pone el mismo nombre al gato y se lo va comiendo. Sí, sí, sí. Si la palabra no es marginal, decime, por favor, qué palabra emplear. Sí, escapase la perversión, ¿no? O sea, el personaje escapase la perversión casi siempre. Yo el otro día estaba hablando con una persona y hablábamos de ciertos universos existenciales, de Gustavo Ferreira. Muy buen escritor. Un escritorazo. Y pensábamos, ¿cómo escapo yo de esos universos existenciales? Probablemente Gustavo hacia la locura y yo escapo hacia la perversión. Recordame, Gustavo escribió Doberman. Sí. Qué buena novela. Ganó el MC con Doberman. Sí, sí, sí. Qué buena novela, Doberman. Sí, sí, sí. Muy buena novela. Sí, sí, sí. Es excelente. Sí, sí, sí. Lo ve las anteriores también. Tiene una prosa muy barroca, pero muy intensa. Y vos me decías que tu mundo es un mundo que escapa hacia... Escapa hacia la perversión. O sea, si vos recordás, en Gramática de la Sombra pasa algo similar, incluso en El Bien también. O sea, siempre hay un lado donde... Qué buena novela, El Bien. ¿Te acordás de El Bien? Sí, sí. La escribiste, pero no me acuerdo en qué año. En el 2001. La editan de nuevo el año que viene. Pero hay algo siempre de tensión que pasa por la perversión en mis textos. Me da la impresión. O sea, creo que... Y hay una descripción también de un lugar que conozco, porque yo vivía en Castelar, entonces a Edo me es familiar. No sé si en algún momento en la novela no hay un hospital que podría ser el Posadas. El Posadas. Es el Posadas. Yo pensé... Que alguna vez entré al Posadas hace mucho tiempo, no sé cómo estar ahora. Es un ministerio. Está el Instituto de Cirugía de Edo, que no está en la novela, pero digo, esos lugares de Edo que son muy, muy fuertes, que tienen mucha historia. El Posadas parece un ministerio. Cuando vos entrás, o sea, además de ser padeciente, o sea, te sentís perdido en una burocracia importante, ¿no? El personaje le pasa eso cuando entra al Posadas. También, por supuesto, hay un clima de extravío, ¿no? El personaje creo que no está del todo acuerdo para hacer lo que hace. O sea, para entropizarse la manera en que se entropiza. Hay un personaje también muy entrañable, por decirlo de alguna manera, que es el hermano discapacitado. Sí. Que finalmente padece de verdad la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Que también tiene una estrategia de supervivencia, porque el tipo tampoco termina de ser un excluido total. Es decir, vive con un pequeñísimo trabajo y termina internado. Exacto, con una cuestión física específicamente. Está bueno volver al tema de la tensión. O sea, yo traté de trabajar en esta novela una tensión constante a través del argumento, pero también a través de la prosa, de una sintaxis un poco más cortada que en novelas anteriores, sin tantas subordinadas, o sea, tratando de que cada oración sea bastante sintética, ¿no? Y excluyendo sentidos, que por supuesto se los... uno la idea es que los ponga el lector a esos sentidos, ¿no? Y lo has logrado con creces, pequeñas intenciones. Es una excelente novela, francamente me impactó. Gracias. Creo que esa es la buena literatura, ¿no? Que tenemos los argentinos. Creo que tu nombre es un nombre que permanentemente es un nombre que define a la muy buena literatura nuestra. Esto lo pienso. Muchas gracias. De verdad lo pienso. Muchas gracias. Si no, te lo diría. Gracias, Jorge. Muchas gracias a vos. A usted, como siempre digo en mis programas, le queda encontrarse con la novela. Lo que digamos acá es simplemente un puente. Lo que falta es su participación como lector. Encontrarse con la novela, leer la novela. Esa experiencia estética de ingresar en un texto, eso es absolutamente personal y por supuesto que es intransferible. Hay mucho más en El Refugio, por supuesto, por Canal 7.